realizada ahora en los laboratorios forenses. Fabián Mesa nos trae los detalles de este caso en vivo. Adelante. Roberto, hay muchos detalles que han surgido en relación con el asesinato, el femicidio de Kimberly Araya Granados. Usted daba uno relevante y es que según los trabajos de campo que desarrollaron los investigadores del OIJ y los expertos forenses en el vehículo en el cual viajaba el principal sospechoso, estamos hablando del esposo de Kimberly, un hombre de 39 años y de apellido Pérez Mena. Las autoridades logran dar con dos gotas de sangre que también, como usted señala muy bien, están en este momento realizando todos los análisis científicos y médicos en los laboratorios forenses que en un futuro, en próximos días o semanas, se podrá constatar si la cantidad de sangre es suficiente para poder compararla con el ADN de la víctima y saber si es la sangre de ella. Pero también tenemos que informarles a todos ustedes que hace algunas horas el sospechoso, el esposo de Kimberly, ya fue trasladado a un centro penitenciario de nuestro país para que cumpla el año de prisión preventiva que le impuso el Tribunal Penal de Heredia el fin de semana anterior. Él estaba aquí donde nos encontramos nosotros, en las celdas judiciales, en los tribunales de justicia de Heredia, sin embargo, ya fue trasladado, nos dicen, al centro penitenciario Terrazas en San Rafael de Alajuela. Esa es otra de las informaciones que han surgido en las últimas horas y también algo sumamente relevante para la investigación es que los agentes a cargo de este caso de femicidio aún no han logrado dar con el paradero del celular de Kimberly. Recordemos que según la hipótesis de este caso, según las pesquisas que se hicieron incluso antes de la aparición del cuerpo de esta joven madre de 33 años, se supone por la investigación que el celular fue utilizado por el sospechoso posteriormente a darle muerte a Kimberly para enviarle un mensaje a la hermana y después de eso llevó el cuerpo o habría llevado el cuerpo hasta donde se localizó en la ruta 32. Estos son los detalles que han surgido en relación con esta investigación que se sigue por el delito de femicidio. Y ahora vamos a ver también qué dice la madre de Kimberly que conversó con Noticias Repretel en una entrevista que iniciamos a publicarla ayer, pero también hay más información en relación con eso. Ella nos va a hablar justamente de la relación que mantenía su hija con el esposo, perdón, que es además el principal sospechoso. Veámoslo a continuación. No le puedo decir que era agresivo en forma de que la golpeara, agresión física, pero sí era agresivo en una forma psicológica. Siempre la trataba como de apartar de mí, la apartaba de las hermanas mías, la apartaba de las amigas de ella. Sí se ha suscitado que en ocasiones le dijo también a una amiga de ella que no se estuviera metiendo en la vida, que no se estuviera metiendo en la vida de ellos y ella mejor actuó por apartarse. Si él no salía con ella, ella no salía a ningún lado. Ella estaba siempre dedicada a los chiquitos, al trabajo, al estudio y solamente salía cuando él le decía vamos a algún familiar, donde el papá del señor este y donde la hermana o a la playa o al centro comercial o algún paseo solamente. Ellos siempre andaban juntos. Ellos siempre andaban juntos y yo veía como ella, si él se iba a un partido de fútbol, si él se iba a otro lugar, ella estaba esperándolo ahí en la casa, sentada ahí en la gradita. Ese es el recuerdo que a mí me viene, de que ella estaba por los chiquitos con ella. En minutos vamos a traerles más declaraciones de doña Heraida Granados, la madre de Kimberly, quien conversó con nosotros y en esta misma edición de Noticias Repretel, ella va a estar también brindando más testimonio de este momento tan duro que le ha tocado vivir, como es no solamente el asesinato, el femicidio de su hija, sino que los nietos de ella que convivían en la misma propiedad donde vive ella, pues les fueron apartados y se los entregó el pani a precisamente la hermana del sospechoso, del esposo de Kimberly. Pero esto vendrá más adelante en esta misma edición. Estamos frente a los tribunales de Heredia, un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel.